hola a todos bienvenidos nuevamente a creando coin lirus hoy quiero compartir con ustedes cómo crear este anillo miren qué hermoso para ello vamos a necesitar alambre número 18 y el alambre número 24 y tengo aquí un ojo de tigre número 5 pueden obviamente utilizar la piedra que necesiten la que ustedes deseen las que les guste ustedes ustedes la adaptan a su gusto y para ello vamos a empezar primero alisando nuestro alambre número 18 con nuestra pinza de silicón y aquí voy a estar midiendo alrededor de 7 pulgadas 7 pulgadas 18 centímetros y medio más o menos voy a cortar 7 pulgadas y un cuarto ok ya teniendo esto sigo enderezando aquí y al otro lado voy a hacer lo mismo ok enderecé lo más que pude por el momento y aquí tengo 7 pulgadas y cuarta exactamente ok ahora voy a tomar mi lado izquierdo y voy a medir 2 pulgadas estas 2 pulgadas luego de ellas voy a marcar con mi pinza y voy a doblar estas pulgadas hacia adentro de esta manera ahora voy a tomar mi piedra y voy a insertarla y en el otro extremo en el lado derecho voy a hacer exactamente lo mismo mido 2 pulgadas y luego de estas 2 pulgadas yo voy a tomar mi pinza y voy a doblar hacia adentro de esta manera que se encuentran los alambres es lo que necesitamos viene la manera esta sortija es ajustable aquí tenemos cuando lo medimos de esta forma aquí yo tengo 3 pulgadas exactas ahora lo que voy a hacer es que voy a medir exactamente en el centro para estar segura que en este caso vendría siendo una y media sería aquí ok ya yo sé que este es mi centro así que voy a doblar estas puntitas una de ellas la tomo y la doblo hacia un extremo y voy a hacer exactamente lo mismo con la otra no quiero que queden tan separadas así que de esta forma mi piedra iría en este en este ángulo exactamente miren como queda y entonces ahora estas dos puntitas que están aquí yo voy poco a poco voy a tomarla para hacer un pequeño loop un pequeño doble lo doblo hacia arriba y acá hago exactamente lo mismo despego para poder tomarla con mi pinza y voy a hacer exactamente lo mismo otro loop ahora con mi pinza de aplanar lo que voy a hacer es que voy a cerrarlo y en el otro lado voy a hacer lo mismo más o menos es lo que queremos ahora voy a cerrar a juntar el alambre pongo mi piedra en el medio y acá juntamos también y dejo mi piedra en el medio de esta forma nos viene quedando la pieza ahora vamos a tomar el alambre número 24 y voy a tomar exactamente la misma cantidad que utilizamos en el otro voy a utilizar 18 centímetros y medio o 7 pulgadas y 4 ok aquí voy a empezar a alambrar mi piedra empiezo en esta esquinita doy una vuelta segunda vuelta tercera vuelta mantengo mis alambres bien en su posición para que no quede uno encima del otro otra vuelta más y voy llevando los pelates que aquí me está quedando hacia hacia dentro yo no creo que queden unos encima del otro ok voy acomodando y voy alando voy a ayudar con mi pinza plana y voy a dar una última vuelta a estos dos alambres que estoy tomando aquí a plano bien junto a la puertita y hago bien mi alambre para que quede fijo junto mi alambre y de esta manera va quedando ahora voy a coger mi piedra y voy a marcar con el alambre a la vuelta redonda la enmarco a mitad de la piedra en el marco y aquí voy a agarrar solamente el alambre número 24 al alambre número 18 solamente en este agarro dando una vuelta completa aprieto bien de esta manera va quedando y ahora voy a llevarlo igualmente en el otro lado y agarro en el alambre número 18 solamente en uno y ahora y ahora regreso el alambre por debajo del que ya pasé número 24 y agarro nuevamente en el alambre número 18 en uno solo ahora bajo mi pieza y ahora y ahora si voy a estar tomando los dos alambres para hacer las mismas puertas que hice en el otro lado ok de esta manera miren como se va viendo uno 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 dos acomodo bien mi alambre tres cuatro cinco voy a juntar bien mi puerta cuatro y seis y seis estamos bien en ambos extremos de esta manera voy a cortar mi alambre el excedente del alambre número 24 lo voy a cortar y voy a planar en la parte de abajo y acá voy a hacer exactamente lo mismo corto en ambos extremos ahora con la pinza del look voy a mantenerla aquí y voy a juntar esto abajo y este también lo cierro por completo de esta manera viene quedando y ahora voy a ir dándole con mis manos porque este alambre es diferente a este que utilicen este fue aluminio y este es mucho más más suave así que yo mejor prefiero hacerlo con los dedos poco a poco para que esto quede que se aprecien que se aprecien lo que quiero es que se aprecien el diseño que estoy haciendo y vamos a ir dándole poco a poco una vuelta para el anillo para el anillo para el anillo y acá igual y ahora me voy a ayudar por aquí piezas de metal y voy a aplastar aquí el alambre para que coja la vuelta redonda la parte de abajo y entonces si ustedes ven que todavía la forma no ha quedado siguen acomodando de esta manera viene quedando nuestra pieza espero les haya gustado si ha sido de su agrado favor dar dedito arriba y compartan suscríbase en el canal para nuevos tutoriales que estaré compartiendo con ustedes bendiciones Gràcies Julian Feliz grati blablabla blablabla negrich dos tres dos de